La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, Cafetera. Quiero mandar un saludo a Pilar, María y Fernando. Me llamo José, onubense desde Brighton, Inglaterra, junto al mar y escuchando La Gaviota. Escucho La Cafetera desde hace unos años. Os descubrí a través del diario .es un día mientras buscaba carne cruda. Desde entonces os escucho cada día camino al trabajo. Reconforta escuchar unas voces familiares que informan de manera crítica, contrastada y completa. Y ahora que mi vuelta a España está decidida, aunque frenada por esto que está pasando, me gustaría agradecer vuestra compañía haciéndome mecenas por un año. Me ayudáis a mí y amigos como Ale Chávez, que es también mecena, a estar informado y a luchar contra los cuñados de WhatsApp. Muchas gracias a todos y gracias a la comunidad. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Veo entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica premisa, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Unidad es la única opción que tenemos para defender este virus. La COVID-19 nos recuerda a qué vulnerables somos, cómo conectados somos y cómo dependientes somos. Hoy llega un vuelo en el Ministerio de Defensa, con una cantidad muy importante, alrededor de un millón y medio de mascarillas de distintos tipos y que también con una parte, una cantidad muy importante de terráneos. Salvo algunos elementos de rozamiento, yo creo que es bastante satisfactoria dentro de la tragedia, del drama que estamos viviendo, que pone a la gente hipersensible. Lo que está fallando es la Unión Europea. Y por eso, así como voy a ser muy duro con el que rompe, el acuerdo de precios y los precios máximos, o especula en cualquier almacén perdido de la Argentina, tratando de subir los precios y sacar una ganancia mayor en un momento de extrema necesidad de la sociedad argentina, voy a ser duro con ellos y voy a ser duro también con los que despiden gente. Porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia, es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se sabe de la solidaridad. Porque si lo encuentremos, hay una risa que nos unidos. Cinei la petición por el impidimiento del presidente Bolsonaro por considerarlo en este momento una amenaza gravísima a la salud pública, una amenaza a la vida de los brasileños. Buenos días, cafetera. El gobierno tiene previsto aprobar un nuevo paquete de medidas sociales para paliar los efectos de la paralización de la producción. El gran reto de la sociedad en crisis de coronavirus es cómo pausar la economía sin llegar a quebrarla. Carlos Prieto cree en el confidencial que la crisis ha resucitado a papá Estado. Nosotros nos preguntamos si era inteligente haber tratado de abandonarlo en una gasolinera, como algunos han estado años haciendo. Y fijaos, el FMI acaba de publicar un documento, una comparativa, sobre las políticas que se están aplicando en diferentes países para hacer frente a la crisis del coronavirus. Y ahí descubrimos que lo de inyectar dinero público e impulsar políticas de sustento social es un fenómeno global, incluso para las economías que se declaraban abiertamente entregadas al cuñado mercado. En tiempos de miedo, resulta que todo el mundo busca el calor del descalificado papá Estado. Y como dice Giuseppe Cuarésima, los principales ejes de actuación de casi todo el planeta son los mismos y las medidas comparten lógica incluso en marcos institucionales y normativos diferentes. Hay quien incluso piensa que el Estado debería empezar a reflexionar sobre si es bueno tener acciones en las empresas. Y algunos economistas apuestan abiertamente ya por una renta universal urgente para toda la ciudadanía con el objeto de superar la brecha social. Así que esta crisis todavía no ha dejado de sorprendernos. Pero sin duda deberíamos aprovecharlo como una oportunidad para cambiar el modelo productivo, no con la mirada en el hoy, sino en la España de mañana. Porque ahora que la gente está en casa y tiene tiempo de pensar, conviene que reflexione sobre el modelo depredador en el que estábamos instalados. Y ya de paso, a lo mejor tiene tiempo para pensar en iniciativas que nos permitan romper con esta espiral. El gobierno, por tanto, tiene que ofrecer beneficios fiscales potentes para empresas que apuesten por el empleo verde, incentivos para impulsar otros sectores como el de los cuidados, etcétera, etcétera. Toda esta pandemia es peligrosa, pero peor será la crisis social que puede venir después si no la combatimos desde este momento. Y sin duda vamos a tener que cambiar numerosos comportamientos, aunque por fortuna esta crisis nos está ayudando sobre todo a tomar conciencia de nuestro potencial colectivo. Hagamos entonces que nos sirva para algo. Porque sí, la pandemia ha evidenciado que no puede derivarse toda la producción a otros continentes. Es necesaria una reindustrialización, pero en color verde. Deberíamos, en efecto, también poner fin al turismo depredador, por lo menos tal y como lo conocemos. Deberíamos explorar los yacimientos en el empleo verde. A nadie se le escapa que la próxima pandemia probablemente será la crisis climática. Y la lucha contra el cambio climático tiene que ser una prioridad, no una víctima de esta crisis. Es muy necesario también poner en valor el teletrabajo. No puede ser que en pleno siglo XXI las empresas todavía no se hubieran adaptado a estos modelos, ni tampoco el Congreso de los Diputados, que no puede ni hacer un pleno online. Porque sí, reducir la movilidad es necesario para respirar mejor. Hoy vamos a hablar de todo esto con el activista ecologista, con el diputado Juan López de Uralde. La buena noticia de hoy es la de Antonio Magdaleno Martínez, que con 98 años se ha convertido en uno de los pacientes de más edad que en España ha logrado superar esta enfermedad. Ha permanecido 14 días hospitalizado y recibió el alta, regresó a su residencia en un centro de mayores, donde fue recibido con un emotivo aplauso de todo el personal, según explican hoy los periódicos. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera. Y si lo estás escuchando eres la resistencia. Y no estás sola. Gracias. Gracias. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos a este programa una mañana más, escuchando conciencia, con Fridonia. Bueno, escuchando Fridonia. No sé que se me ha quedado congelado de pronto el ratón. Bueno, María Navarro, María Puntoz, muy buenos días. Muy buenos días. Es que Fridonia ha hecho una petición en público en las redes sociales pidiendo, van a hacer como una especie de videoclip del confinamiento. Y entonces no es con esta canción. Luego os pongo la canción, es con Good Things Together. Y entonces van a hacer con imágenes y hay que enviar imágenes bailando. Pues la típica imagen de bailando con una escoba, ese tipo de cosas así muy de... Bueno, que de hecho la canción, la de Good Things, es con colaboración ya con los propios seguidores del grupo. O sea que esa canción ya se hizo además con los propios seguidores de este grupo de música que conocemos tan bien y que escuchamos cada mañana. Y ahora lo que están haciendo, como dices, es eso, pedir la colaboración para que se haga también, bueno, pues un vídeo muy guay. Y además no son los únicos, porque de hecho también he estado mirando y además creo que tenemos por ahí el audio y John Bon Jovi también ha hecho lo mismo, ¿no? Y en este caso también ha pedido la colaboración de sus seguidores para hacer también una canción colaborativa. Así que, bueno, algo bueno tenemos que sacar de esta cuarentena, ¿no? Y es que a lo mejor estamos más unidos de lo que pensamos. Ahí están surgiendo un montón de iniciativas musicales, bueno, también de clases online, incluso de juegos colectivos, de tableros, o sea, de juegos de rol que se juegan de forma colectiva. Están surgiendo un montón de iniciativas online. De pronto nos hemos convertido en la sociedad global interconectada, pero real. Mañana vamos a hacer una cosa. Mañana vamos a hablar de esto con Carlos Barrabés. Vamos a llamar a Carlos Barrabés porque toda esta explosión está pasando inadvertida. Bueno, ayer de pronto dije, creo que se me ha caído internet y de pronto entré en pánico. Digo, claro, ¿qué pasa? Menos mal que tenemos un sistema alternativo de emergencia, que si no. Pero, en fin, bueno, el caso es que... No se había caído. El caso es que van a cambiar muchas cosas. Eso es cierto. Vamos a analizarlo en compañía de los oyentes porque también hay esperanzas. Algunas cosas pueden cambiar para bien. Otras hay mucho pesimismo, hay mucho temor. ¿Hacia dónde va a ir la sociedad? ¿Dónde puede cambiar? Siempre que cambia, cambia en una dirección. Se hacen muchos paréntesis en el estado capital, pero luego el paréntesis se aparca rápido. Bueno, veremos a ver. Almohadilla, La Cafetera, Esperanza. Porque tenemos que hacer eso hoy, utilizar el programa para pensar. Porque esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar sobre este modelo depredador que nos invadía. Y vamos a hablar con Juan López de Uralde. Vamos a pedir algunas reflexiones también en torno a esto hoy aquí en la mañana. ¿Qué cosas van a cambiar? ¿Qué cosas pensáis que pueden cambiar? ¿Qué cosas deben cambiar? Analizaremos las portadas de los periódicos. ¿Cómo se están comportando los diferentes partidos políticos para afrontar esta crisis? A algunos se les está empezando a reprochar ya la mezquindad. Pablo Casado está... Fijaos, ¿cómo será que el ABC sale en su rescate hoy en la portada que dice lealtad? Sí, pleitesía, no. ¿Cómo? Porque es verdad, la oposición está siendo señalada por su falta de lealtad en una crisis de esta gravedad, con esta extraordinaria gravedad que ha paralizado a la sociedad, que la ha encerrado en casa presa del miedo y que además está manteniendo la economía en una situación desconocida en nuestro tiempo. Bueno, pues en un momento como este la oposición no deja de poner palos en las ruedas y, bueno, aún así, hoy el gobierno tiene previsto lanzar un nuevo paquete de iniciativas. Vamos a comentarlo aquí. Almohadilla, la cafetera Esperanza. Almohadilla, la cafetera Esperanza. Es el hashtag del programa que vamos a utilizar para organizar un poquito la conversación. Os pedimos que lo utilicéis en las redes sociales. Ya sabéis que inmediatamente se convierten en trending topic, logran una gran visibilidad, millones de impresiones, de forma que todo poder conlleva una responsabilidad. Hagamos buen uso de ella. Almohadilla, la cafetera Esperanza. Dice Ventura Viles, muy buenos días. Sefialtis, muy buenos días. Dice hace tiempo que no dedicabas el programa Esperanza Aguirre. No, hoy vamos a hablar de otro tipo de esperanza. Mamen Paez, muy buenos días. Dice, ay, si no asumes que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades para cambiar las cosas. Lo dice Noam Chomsky. Gracias, Mamen. Victoria Plaza, muy buenos días. Libertino Francachela, Enrique Quesada, buenos días. Mundo Esperanza, que en los hospitales cambien las prioridades. Incorporen sanitarios en vez de sacerdotes. Paco Vázquez, muy buenos días. Furia del Cantábrico, Iñaki Bolea. Japp Balfrey, muy buenos días. Vladimir, José Alkebla, Ventura Viles, Escaz, Alchech, Maximino, tú como yo. Bueno, decenas, indignados, lacoyado, mercedes de la fuente. Bueno, decenas de personas que se incorporan a esta hora y a las que agradecemos, tanto como a los que están en la retaguardia, que se incorporan más tarde al programa, que lo escuchan después en diferido. Agradecemos de corazón vuestra compañía y vuestra ayuda, que es posible, gracias a los mecenas de este programa, los suscriptores que hacen posible, hacen realidad y permiten que sobreviva este pequeño programa trincherado en los confines del Bosque de Serbut. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Bueno, ya sabéis que en estos días nos hemos convertido en radioconfinamiento, la radio del confinamiento, en la radio de la compañía, en la radio de los que estamos repartidos por todo el planeta. Hay numerosos puntos de la resistencia en todos los lugares del mundo. Allí donde vives seguro que hay alguien también que comparte espacio en esta resistencia, en la cafetera como Aichiber Pérez, Vitoriana, Vitoriana en Vancouver. Porque tenéis un número de teléfono, 627-002-002. Allá hay un WhatsApp y nos tenéis que dejar una nota de audio para ver cómo estáis, cómo se encuentra la resistencia repartido por todo el planeta como Aichiber Pérez, Vitoriana en Vancouver. Hola, yo vivo en Vancouver, Canadá, y todavía podemos salir de casa. Los restaurantes y las tiendas y todo están cerrados, pero podemos salir de casa siempre y cuando mantengamos dos metros de distancia con cualquier persona que nos crucemos. Normalmente casi todas las personas con las que te cruzas mantienen esa distancia, incluso se cambian de acera para no pasar cerca. Creo que esto hace una gran diferencia en el estado de ánimo porque no nos sentimos tan recluidos, siempre podemos ir a la playa a respirar. Y bueno, pues viviendo con mucha tristeza lo que está pasando en España. Primero lo vivimos con Italia, lo vimos llegar, lo vimos llegar y llegó. Y por otro lado también estoy bastante feliz de que mis padres en Vitoria y mi hermana en Madrid estén encerrados en casa desde hace tres semanas hasta que esto se relaje un poco. La distancia no ayuda cuando está sufriendo por la familia y el hecho de que estén encerrados, a pesar de que me preocupe mucho por su salud mental, creo que ya con la edad de mis padres y todo, pues me ha quitado un peso de encima, esa es la verdad. Así que estoy positiva, aquí estamos se supone que aplanando la curva gracias a todas las medidas de distancia social que se llevan ya poniendo en marcha desde que había 80 afectados y pues confiando en que esto en realidad surta efecto y podamos aplanar la curva y no nos tengamos que quedar encerrados en casa y estemos aprendiendo de otros errores. Pero bueno, mucho ánimo a los que estáis en España y cada día es un día menos, así que venga, ánimo. Ah, totalmente, cada día es un día menos. Esto pasará, pasará de una forma o de otra porque también hay quien insiste en que nos vamos a tener que aprender, vamos a tener que aprender a convivir con esto. Incluso había una revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un estudio que han hecho sobre la imposibilidad de crear UCIs suficientes para atender las necesidades que van a ir surgiendo reiteradamente cada ciertas épocas en el año porque los virus no desaparecen de la noche a la mañana, habrá una parte de la población que quede inmunizada pero habrá una parte muy importante que no y ante el cálculo matemático de la imposibilidad de hacer suficientes UCIs porque la población siempre va a crecer en proporción y la economía no va a poder garantizar una asistencia sanitaria tan extendida como esa. Lo que planteaban en este estudio es crear una suerte de índice UCI que igual que sucede con la contaminación, haya ciertas semanas al año que haya que permanecer en los domicilios o por lo menos en los sectores más de riesgo para evitar precisamente los contagios. Así que puede que cambie la sociedad en muchos sentidos. Va a ser difícil hacer planes a largo plazo y en ese sentido puede que veamos grandes sorpresas pero en realidad nadie sabe muy bien cómo saldremos de esto. ¿Será una sociedad diferente? ¿Es posible? ¿Será una sociedad peor? ¿Quién lo sabe? En nuestra mano está construir una sociedad mejor. Y para eso tenemos que reflexionar en numerosas áreas. Pero bueno, acojo tu esperanza a Ichiver en la misma sintonía, con la misma ilusión y con la misma fuerza. De todo esto, tal y como lo estamos viviendo, con esa carga dramática de todo esto saldremos y miraremos hacia adelante, hacia ese nuevo mundo que tenemos que configurar entre todos. Bueno, pues 627-002-002 Este es Pedro, que es oyente de La Cafetera, que dice Estoy haciendo... grabando una canción al día, compartiéndola con gente a la que quiero. Esta es la de hoy. Hola, Fernando, María, Pilar, Ainhoa y todos los que formáis el equipo de La Cafetera. Mi iniciativa personal en estos tiempos aiciagos de coronavirus consiste en grabar cada día una canción que me gusta para compartirla con gente a la que quiero. Esta es la de hoy, I Will Survive, de Gloria Guignor. Y esta me ha apetecido compartirla con vosotros, porque vosotros también hacéis que estos días pasen de una manera un poco más ligera y de una manera un poco más amable. Y os lo quería agradecer un poco de esta forma. Muchas gracias. 627-002 Un saludo y resistencia. Gracias, Pedro, de corazón. 627-002 Que, por cierto, que bien cantas. 627-002 002 El WhatsApp del programa. Y también que bien tocas la guitarra. Te podías dar unas clasecitas. 627-002 002 El WhatsApp del programa. Bueno, y ya sí. Vamos a repasar un poquito las portadas de los periódicos, aunque como os decía. Bueno, mientras se está debatiendo sobre el comportamiento de la oposición en estos tiempos con una deslealtad absoluta, estábamos viendo la portada de la ABC, dice, lealtad sí, pleitesía, ¿no? Intenta justificar, pero lo cierto es que hemos escuchado a Pablo Casado exigiendo a Sánchez algunas cosas, criticando, cuestionando y anunciando que no van a apoyar los decretos de actividad económica si no son modificados, ni siquiera en una situación tan extraordinaria como esta. No entendemos la deriva del gobierno de España hacia las tesis de Podemos. Y no entendemos cómo se permite, por ejemplo, vía tuit, que Podemos alarde. Claro, que diga eso Pablo Casado dice, ¿cómo? La deriva del gobierno hacia las tesis de Podemos. En primer lugar, hay que recordarle a Pablo Casado que medidas como la de tener que recuperar las horas no trabajadas no es una medida precisamente fin en sintonía. Otra cosa es que esté siendo apoyada, pero no es precisamente una medida muy en sintonía con los postulados más de izquierdas. Pero si además a eso, más bien se considera que ha sido una concesión de Pedro Sánchez a los empresarios de este país, el hecho de tener que recuperar las horas que vamos a pasar ahora durante 15 días en casa. Pero más allá de esto, hay una equivocación y también merece una reflexión. No me quiero imaginar, si este es el nivel argumental de la derecha, del Partido Popular, no me quiero imaginar qué habría ocurrido si les hubiera tocado gestionar esta crisis a ellos. Porque es verdad que día tras día se están anunciando medidas y paquetes de medidas, tanto de sustento social como de rescate económico, de respuesta económica. No me quiero imaginar esta situación en manos de partidos que se están comportando de una forma completamente mezquina en esta situación. Sacando partido, lo estamos viendo en el debate público en las propias redes sociales, la toxicidad tan enorme que hay, la mezquindad como se ha instalado. No me quiero ni imaginar lo que sería que esta crisis, que tiene ese calado económico tan profundo, hubiera tenido que ser gestionada por esas manos. Porque mientras tanto, es verdad, mientras tanto el gobierno se afana por intentar explicar las medidas que están tomando, muchas de ellas de carácter urgente de emergencia sanitaria. El Ministerio de Defensa, con una cantidad muy importante, alrededor de un millón y medio de mascarillas de distintos tipos, y también con una cantidad muy importante de test rápidos. Aparte de esto, todo el material que hemos ido recibiendo en materia de donaciones, también se ha ido distribuyendo de forma, atendiendo las necesidades de las distintas comunidades autónomas, en función del grado de evolución de la epidemia, se ha ido poniendo a disposición de las comunidades autónomas. Yo quiero poner una vez más en valor también los esfuerzos que están haciendo las comunidades autónomas para aprovisionarse. Quiero también aprovechar esta pregunta para volver a agradecer al gobierno chino y a otros gobiernos la ayuda que están prestando al gobierno español para que nos podamos proveer de material. Y, naturalmente, quiero agradecer toda la colaboración en materia de donaciones de distintos tipos de material que estamos teniendo por parte de diferentes entidades y grupos empresariales. Y luego hay algo que el gobierno no está denunciando en aras de una supuesta estabilidad y comportamiento con las comunidades autónomas, pero que hoy se entrelee en las portadas de los periódicos de la derecha. Dice el periódico La Razón que el PSOE lamenta debimos crear una mesa de acción nacional. Dice también el periódico La Razón en su portada que los ministerios trabajan con datos económicos desfasados por el COVID-19. Se está hablando, el otro día lo hacía el periódico El País, de los datos que están manejando sobre contagios en el gobierno. Y nos consta que el gobierno está teniendo dificultad para acceder a datos de las comunidades autónomas, muy reticentes en entregar datos actualizados, argumentan dificultades para la elaboración de los mismos, muy reticentes en entregar datos actualizados al gobierno de España. Esto es un auténtico despropósito. Si las comunidades autónomas, los gobiernos de las comunidades autónomas, de diferentes colores políticos, no son capaces de entender la dimensión de la crisis que tenemos encima, no ya económica, la dimensión de la crisis social, sanitaria que tenemos encima, y no hacen partícipe al gobierno central, no solamente de los datos, cuestión importante para poder flexibilizar la respuesta, sino incluso las demandas, las necesidades, etcétera, etcétera. Tenemos un gravísimo problema de cooperación, un gravísimo problema. El gobierno está intentando no señalar a las comunidades autónomas, pero nos consta que iniciativas como esta de Isabel Díaz Ayuso, que es la más torpe de todas, porque además lo anuncia públicamente, intenta retar y tomar el pulso públicamente al gobierno, y dice que va a traerse unos aviones de China que luego nunca llegan, y los aviones que llegan son los que ha pedido el gobierno, en lugar de los que ha pedido ella, en fin. Si en lugar de tener estas actitudes, tuviéramos una cierta cooperación entre las comunidades autónomas y un mecanismo de respuesta unitaria, nos encontraríamos con que cuestiones como montar, por ejemplo, un hospital de campaña en algunas comunidades autónomas, se puede hacer de forma inmediata, y en otras no, porque no permiten que el ejército pueda estar operando cerca de los... En este no es un momento para ese tipo de cosas, cuando estamos hablando de montar un hospital, no estamos hablando de hacer maniobras de tiro en una plaza, estamos hablando de cosas que son necesarias ahora mismo para afrontar esta crisis, y esto lo tienen que entender las comunidades. Pero me consta que hay bastante enfado dentro del gobierno, porque están teniendo muchas dificultades, incluso para acceder a los datos correctos, a los datos actualizados de algunas comunidades autónomas. Estás escuchando La Cafetera. Aunque a nadie se le olvide que cuando vemos las imágenes de los hospitales colapsados, cuando estamos viendo esas imágenes de IFEMA y cómo se está desmantelando algunos espacios, y cuando vemos a los sanitarios que no tienen con material, la culpa de eso es de su comunidad autónoma, que es quien tiene las competencias transferidas, que es quien está reprochando al gobierno no haber tomado iniciativas de antemano, no haber puesto los mecanismos suficientes, la previsión suficiente para afrontar esto, claro, es que esas competencias no eran del gobierno, esas competencias eran de las comunidades autónomas. Y si las consejerías tampoco compraron material, tampoco tomaron, tampoco preveyeron la capacidad de las UCIs, entonces lo que tenemos es otro tipo de problema. Por eso están tratando de taparlo con todo este griterío, con todo este cruce de acusaciones que lanza gente como Pablo Casado. Porque como empecemos a arañar y veamos quiénes son los responsables del caos en el que está sumida la sanidad española, a lo mejor empezamos a darnos cuenta de que años de recortes, algo han tenido que ver, años de precarización en un sector como el de la sanidad pública. Así que, bueno, mientras tanto, las sanidades autonómicas no se ayudan para aliviar las UCI, nos dice el periódico El País. Sanidad afirma que estudia facilitar traslados ante las trabas burocráticas que están poniendo, porque esto ha sido otra de las cosas que se ha revelado con esta crisis. Es verdad que España es un país plural y que tiene la necesidad, como en otras tantas economías y políticas globales, no solamente en España, en otros países del mundo, la proximidad es muy importante y, por lo tanto, los gobiernos autonómicos son de primera necesidad. Dicho lo cual, lo que no puede pasar es que haya trabas burocráticas por trasladar a personas 25 kilómetros en ambulancia. No puede ocurrir eso. Bueno, pues la sanidad de cada comunidad autónoma está combatiendo la crisis de coronavirus por su cuenta, sin trasladar a los pacientes a los que podrían asumir y ahora el Ministerio de Sanidad respondió ayer a preguntas de la prensa anunciando que se estudia trasladar a enfermos de las UCI de unas comunidades a otras, pero como las competencias están transferidas, cada uno tiene sus presupuestos, sus tareas burocráticas, sus dificultades, sus necesidades y también hace sus propias previsiones. Así que, de manera que esto hace que haya unas enormes desigualdades. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha tenido casi que triplicar las camas dedicadas a cuidados intensivos y esto, pues, es una situación de absoluta saturación y bastante denigrante para muchos de los pacientes que se encuentran teniendo que pasar durante horas en los pasillos de los hospitales. Y, por cierto, ayer intenté, el sistema sanitario ha ido siendo desmantelado silenciosamente durante años. Ahora intentad alguna gestión de poneros en contacto, por ejemplo, claro, sé que no pasan muchas comunidades autónomas en algunos ayuntamientos, pero en las grandes ciudades de poneros en contacto con vuestro médico de cabecera y llamar a los teléfonos, que casi todos están automatizados, muchos inservibles, buscando en la web. Buscas en la web y hay seis números de teléfono, ninguno de ellos funciona correctamente. Cuando intentas localizar a tu médico de cabecera, entonces te salta para que pidas hora porque no hay manera de hacerle llegar una nota diciendo es un auténtico caos organizativo el de la sanidad madrileña por el desmantelamiento que han ido haciendo centro tras centro y la entrega que han ido haciendo en muchas ocasiones a compañías privadas como Capio, como vemos en algunas empresas. Y, al final, es de una extraordinaria dificultad. En fin, estás escuchando La Cafetera. Y, mientras tanto, pues lo vemos en imágenes como esas. El hospital de IFEMA, según sanitarios y sindicatos, caos y poca seguridad. En un hospital de campaña del recinto ferial que la Comunidad de Madrid ha presumido haber construido en solo unas horas, ¿no? Como los chinos, que tardaron ocho días y presenta unas camas apiladas en una nave vacía. Y dice, este hospital de campaña puesto en marcha por la Comunidad de Madrid, pues ahora los pacientes están a poca distancia, faltan equipos de protección, las condiciones de trabajo de médicos y enfermeros no son las adecuadas. Esto lo están denunciando los profesionales y sus sindicatos. Así que, en fin, todo esto... Claro, al final la propaganda se acaba cayendo por su propio peso, aunque tienen mucho espacio en los programas de mañana de la televisión para anunciar tus productos. Pero, al final, por su propio peso, las imágenes que están trascendiendo del interior de IFEMA y la forma en la que los pacientes se agolpan en ese espacio, pues nos deja entrever bastante cómo está la situación. El Ministerio de Defensa, mientras tanto, confirmaba la llegada de un avión con 14 toneladas de material sanitario. Esta misma tarde, a las 16.45, ha aterrizado procedente de China un A-400, a la 31, que tiene sede en Zaragoza, que viene cargado de casi 14 toneladas de material. Este avión, en 32 horas, con la tripulación absolutamente entregada, salió el sábado, hoy está aquí de vuelta. precisamente para poder abastecer una parte muy importante del material sanitario que se necesita. Pues, en efecto, en tiempos de confinamiento, Javier Gallego. Buenos días, ¿qué tal estás, Javi? En tiempos de confinamiento, Javier Gallego tiene el privilegio, considero yo, de poder salir a la calle para hacer su trabajo. Porque la información es un bien de primera necesidad, según acabamos de saber por decreto del gobierno. Bueno, ya lo sabíamos, pero ahí estamos incluidas entre esas labores. Con lo cual, yo sigo atravesando la ciudad cada mañana, como tú sueles decir, para venir al estudio e informar puntualmente de lo que está pasando. También te digo que no quiero frivolizar con esto porque sé que este confinamiento no todo el mundo lo lleva igual, pero lo que para unos es un privilegio para otros es una pereza. Ya, ya, ya. Yo lo he dicho con ese sentido que sabes. Primero, que mi profesión es vocacional, que en este momento más que nunca creo que es necesario que estemos haciendo este trabajo. Y así, de hecho, los oyentes nos lo están premiando y diciendo. Pero entiendo que también hay muchas profesiones en las que ir a trabajar y en estas condiciones no es para nada un privilegio. En algunos casos, de hecho, es un riesgo de sus propias vidas. Oye, en todo caso, supongo que también Pablo Casado te señala en cierta manera, como nos señala a todos, por el tipo de información que se está dando. Según Pablo Casado, la información que dan los periódicos hoy en día en sus portadas es demasiado positiva sobre el coronavirus. Digo, ¿este señor dónde está? ¿En qué cueva ha estado encerrado? ¿O qué clase de artículo es lo que está pidiendo usted, caballero? Porque con las portadas que estamos viendo es que es absolutamente marciano. Sí, bueno, yo no sé si es que no comprende bien su propio idioma, que a veces tengo esa sensación, o simplemente que él tiene la intención de dinamitarlo todo, de hacer oposición y electoralismo en mitad de la crisis sanitaria más grande de la historia reciente, y básicamente de seguir lanzando misiles en la línea de flotación de un barco que se está hundiendo por una de las mayores catástrofes que hemos conocido. Entonces, en fin, es lamentable que lo que utilice además la prensa, cuando es la prensa, sobre todo su prensa acólita, la que le está jaleando para que siga reventando una situación que ahora mismo requeriría un pacto de Estado entre todos los partidos. Creo que, incluso con las críticas, que entiendo que se le pueden hacer al gobierno, la mayoría de partidos están siendo constructivos o están intentando digamos permanecer junto al gobierno con todas las dificultades del momento. Pero la extrema derecha y la derecha extrema han decidido ya desde hace una semana romper filas, intentar desunir frente a la unidad que luego, por cierto, muestra la mayoría de ciudadanos que cada uno tendrá su opinión en su casa, pero que como un ejército y una tropa unida sigue haciendo el confinamiento y permaneciendo en sus casas. O sea que, en fin, ellos creen desde esos dos partidos fundamentalmente que están haciendo un gran trabajo para su propio electorado, pero yo no sé si todo su electorado en este momento responde al unísono a esa manera de romper la baraja y de generar esta crispación en un momento en que ya estamos todos bastante crispados por lo que sucede. Como decía, el gobierno no está exento y termino, Fernando, de crítica, evidentemente, se ve que las grietas del barco le superan en muchas ocasiones y no llega a taparlas todas o llega tarde, pero es que nadie había previsto en ninguno de los países y lo estamos viendo, una crisis de una magnitud tan bestial. Se le podrán echar y creo que habrá que echarle en su momento en cara a los errores cometidos, pero ahora me parece y lo insistimos aquí muchas veces no es el momento. El momento es intentar unificar, dar una mano y, de hecho, en todo caso, intentar subsanar los errores o defectos que vayan viendo en la gestión, que por supuesto que los hay, porque sí, ¿quién se podía imaginar gestionar una crisis de esta envergadura? Entonces, bueno, parece que la falta de patriotismo, que es esa palabra que ellos tanto se agarran y tanto le tienen a la boca, pues es evidente. Es que es increíble que si la derecha no es capaz ni en una situación como esta de remar en la misma dirección, si en una situación como esta es todavía, no se sonroja siquiera intentando sacar partido político de un drama tan extraordinario como este, el retrato, la fotografía es absolutamente brutal, pero es que además oculta una parte que en esto y termino Javi, pero una cosa que a mí me preocupa extraordinariamente es que muchos de los errores cometidos en la gestión son atribuibles a sus propios gobernantes, a sus propios gobiernos regionales, porque hay que tener poca vergüenza para ver las imágenes de IFEMA y culpar al gobierno. Cuando dices si está transferida esta competencia, su hospital de campaña es este, usted tiene desmantelada la sanidad pública en Madrid, en un montón de lugares, si había falta de UCIs, si había falta de previsión en la compra de materiales, eso le corresponde a usted, que tiene el presupuesto, que tiene el dinero y que tiene la Consejería de Salud, es una auténtica desvergüenza. es que se ha dedicado desde la Comunidad de Madrid a torpedear el discurso del Ministerio de Sanidad y del Gobierno Central diciendo que les bloqueaba la compra de material durante una semana y después se ha descubierto que esa compra no ha podido traerse no por cuestiones gubernamentales, sino por la dificultad del mercado y que ese avión todavía no ha llegado una semana después de que la presidenta Díaz Ayuso haya estado echando pestes del Gobierno, echando balones fuera sobre el tejado además de quien tiene que lidiar con esta crisis a nivel nacional. Y como eso, pues todo lo que acaba es decir, efectivamente el desmantelamiento durante años de la sanidad pública, la privatización de sus servicios, de muchas de las residencias también que tienen propiedad pública pero que se gestionan de forma privada, ha generado esta merma de recursos que ahora estamos pagando. Somos el cuarto país de la OCDE que más se ha recortado en los años de la crisis y eso ha sido con gobiernos del Partido Popular tanto en comunidades autónomas como en el gobierno central. Ahora estamos pagando esos estragos y este señor Pablo Casado que de manera civilina acusa al gobierno de algo tan tramposo y tan miserable como es las muertes de todas estas personas de una epidemia que además que está matando en todo el mundo, pues este señor pertenece a un partido que ha estado recortando sistemáticamente la sanidad pública que ahora es, vemos, uno de los mayores problemas para atajar una crisis de estas condiciones. Entonces, bueno, sinceramente poco se puede añadir de su papel en esta crisis más que el de torpedero de un barco que tiene grietas y ha encallado con un iceberg. En fin. Pues Javier Gallego, ahora os escuchamos porque vais a reflexionar sobre esto también con gente que ha salido de esto porque el coronavirus también se sale y tratamientos médicos, vacunas, etcétera, etcétera. Javier Gallego. hoy vamos a hablar además, Fernando, es muy interesante con el director del Instituto de Patógenos Emergentes del Monte Sinaí en Nueva York que resulta ser español y que es además una de las eminencias mundiales sobre virus, especialmente sobre la gripe y que están trabajando, son uno de los 40 laboratorios que están ahora mismo en la carrera por encontrar esa vacuna en distintas líneas de investigación, además algunas en colaboración con el CSIC español y nos lo va a contar en dos minutos. Gracias, Javi. Un abrazo fuerte. Igualmente. Un abrazo. Bueno, y mientras tanto, esa reflexión de fondo que hacíamos en el comienzo de la cafetera, en el comienzo del programa, ¿cuántas cosas tienen que cambiar? La pandemia tiene que hacernos reflexionar sobre este modelo depredador que nos ha estado invadiendo y qué oportunidad hay ahora porque en toda crisis hay que tratar de sacar el lado positivo. ¿Qué podemos hacer para cambiar ese modelo productivo, para cambiar las necesidades de un mundo que estaba siendo depredado y que estaba claramente agotándose? Bueno, vamos a hablar ahora enseguida con Juan López Duralde. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. Ese petrolero el Prestige que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En... Entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de cinco veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Bueno, pues ya sabéis que hablamos aquí los martes, hablamos cada semana con el activista, ecologista, diputado también, Juan López Duralde. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. En un tiempo, Juancho, que decíamos que nos tiene que obligar a repensar cómo hemos estado viviendo. Esta crisis pone de manifiesto muchas cosas, pero especialmente que tenemos que cambiar este modelo que ha sido absolutamente depredador. Ya hay algunas reflexiones que hay que hacer en esa materia. Hay una oportunidad para cambiar algunas conductas y también porque tenemos una advertencia. Esta es una gran pandemia, pero hay una pandemia que está observándonos que es la del gran cambio climático. Sí, yo creo que es el momento ya de empezar a pensar en cómo tiene que ser ese futuro del que hablamos. Es decir, ya parece que sin echar las campanas al vuelo, pero parece que los indicadores empiezan a mostrar un cierto cambio de tendencia y, bueno, yo creo que tenemos que empezar a pensar en esos cambios porque siempre se dice que toda crisis es una oportunidad, muchas veces es un tópico y tal vez al final no cambie nada, pero sí que yo creo que debemos hablar de qué es lo que tiene que cambiar o cómo nosotros vemos ese futuro, Más allá de, más allá de, bueno, pues de lo que se dice, ¿no? Tenemos que ser más solidararios, tal, que yo en esas cosas sí que soy un poco escéptico, ¿eh? En cambio del sistema yo creo que no podemos ser escépticos sino que hay que luchar, ¿no? Total. Escéptico porque, bueno, entre otras cosas hemos visto también como en la crisis de 2008 se nos decía, bueno, el capitalismo cambiará para siempre y lo que hizo fue coger impulso, pero es verdad que hay cosas que son necesarias, por ejemplo, sabemos lo importante que va a ser generar empleo, en esto no hay que ser muy deductivo para verlo, y donde hay un espacio para el empleo es en el empleo verde y hay una oportunidad. Sí, hay algunas cuestiones, algunas debilidades de nuestra economía que en este tiempo han quedado claras, una de ellas, sin lugar a dudas es nuestra superdependencia, absoluta dependencia del turismo, ¿no? Somos una economía de servicios y si eso se para nos quedamos parados, entonces realmente tenemos que repensar nuestra economía y donde están los mayores yacimientos de empleo es en los sectores de lo que se llama la economía verde, es decir, las energías renovables, la agricultura ecológica, la gestión de nuestros espacios naturales, tenemos una enorme riqueza natural por explotar y es ahí donde tenemos que poner el énfasis en la recuperación y donde tenemos que poner la inversión, es decir, desarrollar nuestra economía verde en todos los sentidos, ¿no? también porque en gran parte otra debilidad que ha quedado clara ya no solo nuestra sino en general del mundo es que eso de desplazar toda la producción a un continente, en este caso a China, pues es una enorme debilidad porque en el momento en que China se cerró pues empezaron a faltar toda clase de en muchísimas industrias y de alguna manera pues fue un tiempo corto pero puso en manifiesto que eso es una debilidad por lo tanto eso de todo made in China se tiene que acabar también, es decir, tenemos que recuperar pues mucha producción propia y esto ha quedado también de manifiesto especialmente importante en el sector primario, ¿no? la agricultura, la gradería tenemos que volver a ponerla en valor y repensar realmente lo que lo que estamos haciendo y también es una oportunidad yo creo para recuperar el mundo rural, ¿no? Porque de alguna manera estamos viendo que bueno, pues que este tipo de pandemias seguramente se viven de forma mucho menos dramática se viven mejor en el mundo rural, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que repensar para empezar en nuestra economía y en cómo debemos salir de esta crisis y hacia dónde debe ir la inversión. En esto también tenemos que pensar una de las cosas que nos ha mostrado toda esta crisis ha sido el valor de lo público y entre otras cosas que hay que terminar ya con seguir machacando la sanidad pública, por ejemplo, ¿no? La principal lección para mí de esta situación que vivimos ha sido el golpe que se ha llevado el sistema neoliberal en el sentido puramente de opinión pública de que realmente nadie se atreve hoy a criticar lo público, ¿no? Es decir, hasta hace 15 días pues lo público era sujeto de toda clase de acusaciones, de ineficiencia, de recortes y hoy de una manera muy firme hemos visto cómo la sanidad pública realmente es la línea de batalla que nos está salvando y en ese sentido yo creo que la recuperación de lo público es algo que va a quedar sin lugar a dudas o que debe quedar hablábamos antes de 2008 y cómo lo que tenía que pasar luego no pasó, ¿no? Pero desde luego yo creo que en este caso uno de los factores digamos decisivos de la crisis es la recuperación de lo público, ¿no? Y eso debe tener consecuencias políticas a todos los niveles porque también estamos viendo cómo el derrumbe de las posiciones más neoliberales de las posiciones políticas, ¿no? Es decir, quizás en el caso más patético es la posición de Bolsonaro, ¿no? Diciendo tonterías pues de gran tamaño como por ejemplo que los brasileños no se contaminan, etcétera, etcétera, ¿no? Pues de alguna manera creo que está quedando en evidencia el neoliberalismo se está poniendo en evidencia cada día y en cambio lo público pues ha ganado por méritos propios una posición digamos que ojalá seamos capaces de mantener y reforzar porque creo que es quizás la lección más evidente de estos días. Lo que pasa es que todo esto tiene mucho riesgo porque nosotros entendemos que la lucha contra el cambio climático tiene que ser una prioridad, no puede ser una víctima de esta crisis, pero fíjate, escuchábamos el otro día al portavoz de Greenpeace en China, a Li Suo, que advertía del riesgo de que todos estos paquetes de estímulo finalmente lo que terminen sea impulsando todos los sectores estos, él lo bautizaba como de polución vengativa, es decir, inversiones en carbón, en petróleo, en las mismas industrias pesadas que ha sido lo que ha convertido a China en la fábrica del mundo y que en lugar de utilizar esto como una oportunidad de pronto los países lo que estén haciendo ahora sea intensificar toda esta batalla, ¿no? Sí, esto es un riesgo grande, que en vez de, es decir, hemos visto como en el corto plazo activamente se produce una reducción de las emisiones, pero también sabemos por la experiencia de otras crisis que el sistema lo que va a intentar es poner en marcha un, digamos, un superproductivismo, ¿no? Es decir, productivismo a tope. Lo estamos viendo ya en China donde los proyectos efectivamente que se quieren poner en marcha son nuevamente proyectos muy contaminantes como por ejemplo construcción de nuevas centrales térmicas de carbón, es decir, ante la crisis que se produce por esta situación en vez de tomar la lección que para mí es fundamental decir, bueno, hemos aprendido que podemos bajar las emisiones rápidamente, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Es verdad que ahora tenemos que continuar haciéndolo y por eso hay que repensar, por eso decía que es tan importante repensar la economía, los sectores verdes, dónde debe ir la inversión, si esto realmente termina con que volvemos a invertir en lo mismo, volvemos a construir centrales contaminantes, volvemos al mismo modelo, volvemos a viajar a tope, etcétera, etcétera, pues realmente al final resulta que en el corto plazo, en un plazo muy breve, volveremos a ver un aumento de emisiones y seguramente no solo donde estábamos sino más arriba, entonces esto es imprescindible repensarlo también, es decir, la próxima pandemia sin lugar a dudas si no está aquí ya es el cambio climático y además con el cambio climático como decíamos el otro día nadie nos podrá decir eso de que es que no lo sabíamos, no sabíamos cuál era la magnitud de la tragedia, es decir, el cambio climático casi todo por la comunidad científica nos lleva durciendo muchísimo tiempo y por lo tanto lo que no lo que no valen ya son las excusas y son las disculpas sabemos lo que ocurre sabemos lo que hay que hacer y hay que hacerlo y otra ambiental es que las pandemias provienen y eso también lo hemos hablado en el programa y hay un proceso científico cada vez hay más artículos que lo expresan claramente las pandemias provienen del reino animal y provienen del maltrato que hacemos de los ecosistemas y de los animales es decir que por lo tanto si queremos evitar nuevas pandemias la protección ambiental la protección de la biodiversidad la defensa de la biodiversidad de los bosques tropicales por ejemplo ya no debe ser solamente una asignatura ecologista sino que es una cuestión de salud pública no podemos seguir destruyendo los ecosistemas y pensando que no va a pasar nada porque pasa pasa a nivel global con los indicadores ambientales y pasa con la expansión de pandemias como la que hemos vivido por lo tanto una lección imprescindible es que hay que salir de esto con la lección aprendida de que no podemos seguir aumentando la contaminación y destruyendo los recursos los recursos naturales si ni siquiera somos capaces de aprender esta lección es que realmente no tenemos perdón pues Juan López Doralde Juancho muchísimas gracias los martes aquí en la cafetera Juancho un abrazo fuerte un abrazo Fernando y un abrazo a toda la resistencia a seguir aguantando que ya vamos saliendo en la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar el ser humano es así el odio no es intrínseco a nosotros el mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él aquí todos deberíamos ser iguales criaturas libres y hermosas sostenidas por una tierra rica una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población pero no lo hace la codicia nos ha perdido el materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia o lo que es peor a la indiferencia pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar pero nos equivocamos en la manera de hacerlo cuanto más tuvimos más quisimos relegando al olvido a la parte más importante de nosotros nuestra humanidad más que riqueza necesitamos sentimientos más que progreso solidaridad y amor si nos olvidamos de lo que somos el futuro estará perdido vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga exprime desespera y mata a los que me estéis escuchando os lo digo la felicidad es posible la vida es posible no escuchéis esa voz que dice poco puedo hacer porque muchos pocos es mucho y juntos podemos construir un mundo nuevo un mundo mejor donde hombres mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres mujeres y niños luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre donde no exista la miseria ciudadanos en nombre de la razón unámonos contra la delirante injusticia del hambre ante dios todo poderoso venezuela por ahí hay un payaso lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones esas caritas del domingo lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres me taché a Podemos de populista ahí me equivoqué pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona pues este jueves no sé si estaré yo pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad o sea no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto ya suike ya suike vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Caicos el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafeteros buenos días cafetera buenos días mundo creo que la revolución dicen que será feminista o no será y yo apunto además que será ecologista o no será hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca buenos días resistencia buenos días cafetera buenos días resistencia os hablo desde Atenas donde vivo y trabajo desde hace más de tres años cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados buenos días cafetera buenos días cafeteros muy buenos días resistencia os saludo desde Miami tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa radiocable.com bueno pues una de las cosas que ya sabéis que intentamos hacer en el programa es más allá del foco que colocan los grandes medios de comunicación en sus portadas como empujan el debate público en ciertas direcciones lo que se conoce como la agenda setting como lo van marcando nosotros nos cambiamos el pie cambiamos el rumbo y abrimos un espacio llamado la agenda de la cafetera donde vosotros mismos enviáis las noticias que consideráis que tienen que tener prioridad en el debate público y en los medios de comunicación y tienen que tener espacio informativo bueno ha ocurrido con las protestas de los trabajadores de Amazon sabéis que se están permitiendo el normal funcionamiento en algunos sectores entre otros por ejemplo el reparto de envíos de compras a través de internet pues bien dentro de eso los trabajadores de Amazon que ya se encuentran frecuentemente ante una situación de bastante precariedad están ahora protestando María por la situación en la que les toca desempeñar su trabajo ¿no? si lo hemos visto además a raíz de varios casos uno de ellos por ejemplo lo destacaba Reuters y hablaba de un caso en Italia era el caso de un centro de trabajadores de Amazon en el centro de Italia y hablaban de que alrededor de un tercio de los trabajadores se declaró en huelga este mismo lunes para exigir precisamente eso ¿no? la mejora de medidas de seguridad y también de protección ante la situación que estamos viviendo a nivel global y también hemos visto otro caso que nos mandabais en este caso en Estados Unidos en Nueva York lo destacaba la CNN y hablaba de que algunos empleados de almacenes de Amazon habían suspendido temporalmente sus labores este lunes habían hecho una serie de paros para exigir también esas medidas de protección ante la situación en la que estamos viviendo y hemos visto también como UNICEF la OIT están advirtiendo de que no es suficiente con las políticas de estímulo con las políticas de sustento social que se están ofreciendo que se están mostrando y las familias trabajadoras necesitan mucho más apoyo decían la UNICEF y la OIT ¿verdad? Sí lo contaban como dices UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo hacían en concreto un llamamiento a los gobiernos para que refuercen las medidas de protección social sobre todo para las familias más vulnerables en concreto hablaban de seguir proporcionando trabajo ingresos para apoyar a los trabajadores y también de que los gobiernos hiciesen esfuerzos en garantizar un apoyo financiero a quienes pierdan su empleo porque como vemos esto no es solo una cuestión de España sino que es una cuestión global de cuál va a ser la situación en un futuro del empleo de muchas familias entre las recomendaciones pues una de ellas es apoyar a los padres trabajadores con opciones de atención infantil seguras y apropiadas también hablaban de proporcionar asesoramiento y formación sobre la seguridad laboral medidas sanitarias y prácticas de higiene también animar a los trabajadores y trabajadoras a buscar atención médica adecuada en casos de fiebre tos y dificultad respiratoria y también apoyarles en situaciones de estrés apoyarles para pasar esas situaciones de estrés que se pueden tener en estos momentos y como decían sobre todo atender a las necesidades de las familias más vulnerables me contaban que hay un cierto debate entre ministerios entre el ministerio del interior y el de igualdad porque igualdad está pidiendo medidas específicas de protección para ante el maltrato para prevenir el maltrato ante esta situación en la que decenas de familia se ven conviviendo de forma tan intensa y hay una cierta preocupación así que el gobierno ha hecho un anuncio que es bastante interesante no sé si hay referencia en otros países pero el gobierno va a alquilar habitaciones de hotel para las víctimas de violencia machista en el caso de que no haya plazas en los centros lo destacaba público punto es y hablaba de que el consejo de ministros piensa aprobar este martes una serie de medidas extraordinarias y urgentes para proteger más a este colectivo tan vulnerable decían que en el real decreto quieren dar solución a este colectivo y darle una mayor protección con medidas como esta decían que entre las iniciativas que contiene este real decreto hay una serie de medidas para las mujeres que tengan que abandonar su hogar por cualquier tipo de violencia machista el decreto dicen que considerará como servicios esenciales todos los que sean relacionados con los centros de emergencia de acogida los pisos tutelados para víctimas de violencia de género explotación sexual o trata con fines de explotación sexual y precisamente para asegurarse de que todas las mujeres que lo necesiten tengan un lugar al que acudir el gobierno garantizará dicen incluso si es necesario el alojamiento de las víctimas en hoteles si es que las plazas disponibles en los servicios de acogida no fueran suficientes así que esta es una de las medidas que se prevé que se apruebe en el consejo de ministros de este martes precisamente para garantizar la protección de las mujeres que sufren violencia machista recordamos que hay un número de teléfono el 016 el teléfono de atención en España es el 016 en otros países tienen otros otros números pero en España el 016 atiende a las víctimas de malos tratos por violencia de género y además no solamente presta este servicio de información telefónico sino de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género y se hace a través de este número de teléfono 016 luego hay otros asuntos también María que son importantes decía UNICEF también que más del 95% de los niños y niñas están fuera de las escuelas de América Latina y el Caribe es una cifra importantísima claro esta es una de las consecuencias que estamos viendo y que hay que atender lo decían desde UNICEF que hay que atender a esta crisis de hecho hablaban de una crisis sin precedentes una crisis educativa sin precedentes y bueno pues hablaban de las cifras hablaban de que alrededor de 154 millones de niños y niñas más del 95% de los matriculados se encuentran temporalmente fuera de las escuelas en América Latina y el Caribe y que en torno al 90% de los centros educativos de primera infancia primaria y secundaria de América Latina y el Caribe permanecerán cerrados durante los próximos días y semanas que dure este confinamiento por eso decían que es urgente tomar medidas para evitar la interrupción educativa de estos niños y de estas niñas y en concreto desde UNICEF lanzaban una campaña de alcance regional con el hashtag aprendo en casa y lo que hacían era proporcionar a las familias y educadores de la región herramientas educativas y de entretenimiento gratuitas pues para bueno pues paliar esa falta de educación esa falta de asistencia a las escuelas y además reconocían los esfuerzos que están haciendo todos los gobiernos para garantizar este derecho a la educación y además recordaban que están ya trabajando con ellos decían y otros aliados para desarrollar métodos flexibles de enseñanza a distancia con contenidos pues tanto digitales como para radio y televisión así como también bueno pues materiales de lectura y tareas guiadas porque hay que recordarlo que en América Latina pero también en el caso de España aunque sea en menor medida hay familias en las que bueno pues no pueden acceder a esos contenidos digitales y hay que bueno pues recurrir a otros canales de comunicación para que les lleguen estos recursos educativos y luego también estábamos viendo como bueno claro toda esta situación pone en una situación en un espacio de angustia a mucha gente y hemos comentado aquí hemos hablado con psicólogos ayer en el programa con Laura Rojas Marcos para dar herramientas para proporcionar herramientas también a los oyentes para intentar observar esto que está ocurriendo intentar naturalizarlo y UNICEF ha dado siete claves para proteger la salud mental de los adolescentes lo hacen además con una psicóloga especialista en el tema bueno con adolescentes se llama Lisa Daymor y lo que hace es dar una serie de consejos para cuidar la salud mental de los y las adolescentes de hecho coinciden muchas de ellas con las que nos decía la propia Laura Rojas Marcos ayer la primera dicen reconocer que la ansiedad es completamente normal explicar a los adolescentes que tengan que tengan angustia que tengan cierta ansiedad por la situación que están viviendo bueno pues decirles que es algo normal y que es algo comprensible también asegurarse de que deben utilizar fuentes fiables para informarse y que tienen que comprobar cualquier dato que reciban por redes sociales a través pues de las webs de las instituciones oficiales también decían explicarles también que si les preocupa estar experimentando síntomas de la enfermedad es importante que lo digan cuanto antes la segunda recomendación iba precisamente también con algo relacionado con lo que nos dijo Laura esta psicóloga con la que hablamos ayer y era crear distracciones esta psicóloga Daymour sugiere que los adolescentes vean sus películas favoritas después de hacer los deberes y se vayan a la cama con una novela para desconectar de las preocupaciones del día la tercera recomendación también es que sigan conectados con sus amigos que pasen tiempo con sus amigos a pesar del distanciamiento social para eso que recurran a ciertas redes sociales para sentirse todavía conectados con ellos porque como ya venimos diciendo desde hace unos días se encuentran en una situación en la que el punto de encuentro en el que se encontraban los amigos que era por ejemplo el instituto o el colegio ya no es así también otra de las recomendaciones es concentrarse en sí mismos por ejemplo dicen si tu hijo adolescente ha querido siempre aprender algo nuevo este es el momento animarles a tocar un instrumento o que empiecen a escribir por ejemplo para que se concentren en sí mismos y bueno pues incluso les sirva también para un aprendizaje nuevo también expresar los sentimientos la sexta recomendación ser amables con uno mismo y con los demás también esto es algo que nos decía Laura Rojas Marcos a lo largo del día de ayer y también ponía atención en este caso esta psicóloga hablaba de que ahora es un buen momento para tener charlas decía con nuestros hijos e hijas de animarles a que si sufren acoso o si lo presencian hablen con algún adulto para encontrar ayuda y apoyo y explicarles además que ahora más que nunca necesitamos ser cuidadosos con lo que compartimos o decimos que pueda abrir a otras personas y para finalizar la última recomendación era controlar nuestro propio comportamiento decía como adultos esta psicóloga decía le pediría a los padres que hagan lo que puedan para manejar su ansiedad y que no se la trasladen a sus hijos porque precisamente bueno pues los hijos son los que piden esa sensación de seguridad a los padres esto es muy bueno porque en efecto muchas veces nos comportamos casi como los niños pero también adultos que se encuentran a nuestro alrededor como espejos ante situaciones que ven y muchas veces perdemos la paciencia y luego exigimos que los demás sean muy pero que muy tranquilos muy en fin bueno ya vos hacéis una idea y es un poco contradictorio porque en realidad uno no puede estar exigiendo como estos padres que están todo el día pegados al móvil y luego no dejan jugar a su hijo al teléfono móvil entonces les mira como no deja de ser un espejo de tu propio comportamiento entonces si la gente se comporta con angustia y se comporta con nerviosismo y con ansiedad frente a esto luego uno le puede pedir a las personas de al lado que tengan una una actitud sosegada y tranquila o va a tener muchas más dificultades bueno seguimos aquí en la cafetera 627-002-002 es el whatsapp del programa ya sabéis donde podéis dejar vuestras notas de audio 627-002-002 buenos días resistencia una cosa que estamos aprendiendo o al menos yo la estoy percibiendo es que el coronavirus no entiende de fronteras ni de razas ni de clases sociales os imagináis que el ser humano tuviese esa cualidad leo la prensa cada día y no encuentro nada sobre Siria ni de Yemen ni de los inmigrantes que mueren cada día en el Mediterráneo y lo cierto es que sus familias lloran por sus muertos igual que nosotros por favor no nos olvidemos de ellos buenos días resistencia en primer lugar tienes toda la razón absolutamente este es el momento de colocar el foco en los olvidados porque hoy están más olvidados que nunca y en efecto siguen sucediendo muchas situaciones de las que curiosamente como bien dices nos está dando cuenta a través de los medios de comunicación que han sucumbido a una obsesión absoluta con esto es difícil encontrar una sola noticia más allá de lo que nos traemos entre manos es muy complicado bueno vamos a hablar porque también se están produciendo cambios en este planeta muy importantes políticos utilizando el miedo vamos a hablar enseguida en el espacio de la prensa internacional poniendo el satélite a funcionar a ver qué es lo que observamos en los diferentes gobiernos del mundo podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comisos municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial bueno pues que en efecto en todo caso fíjate fijaos había dice doctor Jekyll también mientras estamos hablando está comentando en el chat del programa dice la verdad es que estos días la prensa está hablando de cosas de las que se debería hablar de forma habitual sanidad alimentación suministros y menos chorradas y en ese sentido tienes mucha razón pero una de las cosas que nos deja todo esto es que nos está mostrando lo vulnerables lo dependiente que somos entre nosotros esto lo ha dicho incluso el director general de la OMS la unidad es la única opción porque en efecto todo esto nos está mostrando lo vulnerables que somos y lo importante que es que estemos unidos mientras tanto en Argentina pues estamos viendo por ejemplo en Latinoamérica seré duros con quien especulen y con quienes despidan a las personas nos decían desde Argentina y por eso así como voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios y los precios máximos o especula en cualquier almacén perdido de la Argentina tratando de subir los precios y sacar una ganancia mayor en un momento de extrema necesidad de la sociedad argentina voy a ser duro con ellos y voy a ser duro también con los que despiden gente eso decía Alberto Fernández el presidente de Argentina también desde Brasil pues fijaos con la manera en la que está frivolizando todo esto Bolsonaro la oposición los activistas están uniéndose a ellos se unen a la petición de la oposición de que renuncie Bolsonaro y hay un movimiento creciente en el país que se escucha también en Estados Unidos personal sanitario de diferentes lugares de los Estados Unidos en el hospital del Bronx por ejemplo están protestando por la escasez de material problemas que estamos viendo también en España se nos dice que utilicemos las máscaras una y otra vez una y otra vez de nuevo pues bueno solo quiero pediros he retweetado una imagen en mi cuenta de Twitter arroba radiocable y quiero pediros que le echéis un vistazo porque en Nevada un estado en uno de los países más ricos del mundo ha utilizado un parking al descubierto en el que han pintado rayas las clásicas rayas que os imagináis para aparcar los coches para que se instalen allí separados las personas sin hogar que viven en Nevada la imagen es desastrosamente demoledora sobre lo que representa sobre la manera en la que un país con esta riqueza observa los derechos de los ciudadanos los derechos sociales la manera en la que abandona a sus ciudadanos la forma en la que esto nos ilustra de manera tan clara que bien diferenciada está la propaganda que se hace a través del cine de las series de televisión que hacen en Estados Unidos sobre el modelo de vida americano y la realidad de un país inhumano de un estado inhumano donde incluso se pintan líneas en el suelo para que duerman los sin hogar esto ha sido recogido incluso en medios de comunicación como el New York Post que lo podéis ver y es absolutamente demoledor bueno estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo no estás sola pero hay otras cosas que han estado ocurriendo y que también nos hacen estremecernos de preocupación Pilar de la Peña muy buenos días hola buenos días porque nos obligan a fijarnos en Hungría donde la política del miedo decían algunos en la red en el debate público se situaba la siguiente etiqueta no sé cuánto responde nos encontramos ante la primera gran dictadura en el corazón de Europa porque Víctor Orban ha reunido todo tipo de poderes aprovechando esta crisis pues prácticamente lo que ha conseguido sí es una especie de autoritarismo de realmente acaparar todo el poder además sin control y sin filtros lo que ha aprobado el parlamento húngaro es una ley que permite a su presidente a Víctor Orban extender el estado de alarma indefinidamente eso le permite gobernar por decreto sin necesidad de pasar por el parlamento de facto suspende en cierta manera las elecciones y la necesidad de refrendar cualquier tipo de medida ni cualquier tipo de liderazgo en las urnas además impone una serie de multas y de penas muy duras para lo que califica medios de comunicación que publican fake news es decir que publican informaciones que considera que pueden dañar la capacidad de Hungría para luchar contra la emergencia o para cualquier aspecto es decir no se trata solamente todo esto lógicamente se hace con excusa de la crisis actual pero en realidad va mucho más allá porque realmente le otorga a Víctor Orban el poder absoluto para poder gobernar Hungría mientras le parezca él ha defendido de hecho es irónico porque la posibilidad de que se mantuviera y se permitiera a Víctor Orban mantener o extender el estado de alarma estaba apoyado por la oposición que es una oposición bastante exigua hay que recordar que el partido de Víctor Orban tiene dos tercios para dos tercios de la mayoría en el parlamento húngaro la oposición estaba dispuesta a permitirle ampliar pero le pedía que fuera por 90 días y que refrendara esa extensión del estado de emergencia en el parlamento en la primera votación que necesitaba me parece que era cuatro quintos del parlamento la perdió Víctor Orban pero decidió utilizar otro mecanismo mecanismo legal en el que solo necesitaba dos tercios para aprobar esta ley que de facto le da plenos poderes muchísimos analistas y muchísimos medios están alertando de que además se trata de un presidente que bueno que ha ido erosionando el estado de derecho o desfigurando la democracia es otro de los titulares que se da y en este sentido hay muchos que consideran que podemos estar ante el primer estado autoritario dentro de la Unión Europea algunos hablan de golpe de estado en fin hay muchísima preocupación se espera la respuesta de la Unión Europea de momento ha habido alguna carta de forma tímida pero claramente es un golpe sobre la mesa y una situación de enorme preocupación la que se está generando en torno a Hungría que ya era de por sí uno de los países señalados hay que recordar que Víctor Orban es ultraconservador y bueno ha sido responsable de algunas de las decisiones más cuestionadas en el seno de la Unión Europea pues con respecto a refugiados con respecto a cierre de fronteras con respecto a muchas cosas además ha bloqueado muchos de los intentos de la Unión Europea por dar una respuesta global por ejemplo ante el problema de los refugiados y en este sentido pues se observa con una enorme preocupación hoy en día hoy por ejemplo si incluso se consigue ser portada esta noticia no la más destacada pero yo la he visto mencionada en numerosos medios internacionales porque la deriva en la que está entrando en Hungría pues preocupa muchísimo otra imagen que podríamos observar desde el satélite mirando el comportamiento de algunos países pero claro frente a una noticia tan negativa como la de Víctor Orban otra positiva el ELN ha anunciado una tregua en Colombia pues sí la verdad es que son de estas pequeñas pequeños efectos colaterales positivos que nos encontramos el ELN el Ejército de Liberación Nacional en Colombia es la última guerrilla que está activa en el país y acaba de anunciar un alto fuego unilateral un poco pues para ante como una especie de gesto humanitario que en este sentido pues tiene adquiere un gran una gran importancia y un digamos un gran puede tener bastante impacto en la vida de numerosas personas es verdad que el gobierno de Iván Duque pues está está intentando también aprobar todo tipo de medidas para frenar la propagación del virus y en este sentido el gesto y la decisión del ELN pues ha sorprendido gratamente hay que recordar que además Antonio Guterres lo hablábamos la semana pasada el secretario general de la ONU había pedido un alto fuego general y una especie de tregua mundial para luchar contra este enemigo común y en este caso pues esta guerrilla colombiana pues ha dado un primer paso y ha declarado esta tregua unilateral también hay un asunto en lo que que nos señala España concretamente a uno de sus expresidentes José María Aznar ha sido puesto en evidencia en el New York Times y por una bueno por un señalamiento muy concreto por una actitud muy concreta ¿no? Sí la verdad es que en New York Times ha publicado un artículo que es bastante llamativo bastante crítico y está titulado así como los ricos europeos que huyeron del virus a sus segundas residencias expandiendo el miedo y la furia ¿no? y la ira en este sentido se fija sobre todo en lo que pasó en Francia en concreto en un enclave cerca de Nantes en una isla pues bastante bastante para decir que bastante exclusiva que se llama Noa Moatier cerca de Nantes a donde huyeron y que duplicó su población pues justo después de que se declarara el confinamiento y las medidas de cuarentena en Francia ¿no? y denunciaba que muchos ricos parisinos habían huido allí a pues digamos a intentar pasar la cuarentena o de una manera como muy poco solidaria para con el resto de sus ciudadanos y decía que esto no era exclusivo de Francia que había sucedido también en otros en otros países mencionaba algún caso en Italia algún caso en Alemania en Grecia en fin y sobre España señalaba muy concretamente a José María Aznar con nombres y apellidos y decía que que bueno el expresidente español había huido de Madrid el mismo día que se decretaban las primeras medidas de confinamiento en el país a su segunda residencia en Marbella y que esto había había desatado una gran indignación incluso pues el artículo por ejemplo destacaba un poco que claro que estos pequeños enclaves habían visto duplicarse los casos de coronavirus a raíz de la llegada de distintas personas de digamos algunos de los focos más afectados como ponía el caso no se refería en concreto a Marbella donde había ido José María Aznar pero sí señalaba esta actitud como insolidaria e incidía en algo que tú comentabas antes cómo esta crisis actual que estamos viviendo puede estar incidiendo en la desigualdad y provocando incluso mayor diferencia entre ricos y pobres que es una cosa que preocupa mucho que toda esta emergencia que estamos sufriendo pues realmente crea todavía más ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y que desde luego con comportamientos como este pues se ahondaba un poquito más en este temor también hablaba un poco de lo que hablábamos la semana pasada de esa también de la de cómo las críticas a las personas de grandes ciudades que vivían a los enclaves rurales pero sobre todo intentaba poner el foco en cómo la insolidaridad y en este sentido llama la atención que uno de los pocos en que señala con nombre y apellidos en el artículo es José María Aznar en otros casos habla de ricos y poderosos que habían oído pero a José María Aznar le pone nombre y apellido bueno pues estás escuchando la cafetera seguimos aquí si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo pues son unas seis o siete personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es no sólo la información sesgada que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar cuando uno ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles estoy hablando de Madrid y uno dice pero cómo puede ser si la mayor parte de estos periódicos la información que dan no es verdad no es cierta entonces tenemos que protestar como le decía antes este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos y todas estas cosas de las que antes éramos sólo testigos ahora ya no lo seremos ¿por qué? pues porque ahora podemos participar before I drift away speak to my heart reminding me that I belong I am not allowed to walk alone you will not rest until I'm safe in your heart La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas No dice Pai que raro digo mientras estaba sonando la sintonía les digo por lo bajini en el micrófono que tenemos una línea interna también entonces vamos hablando ahí Pilar María y yo y les digo por lo bajini teníamos un asunto para la sobremesa cafetera divertido entonces dice sí vamos a hablar de una cosa de la ONU de Naciones Unidas o de la OIT o no sé la UNESCO y digo no, no, no un tema y lo ve para ahí y dice qué raro ya me he imaginado bueno oye hay una hay una alta yo no voy a hacer no tengo la culpa no tengo la culpa pero hay una alta hay una alta preocupación hay una alta preocupación entre los oyentes de este programa espérate que yo no encuentro el link sexo y amor en tiempos de coronavirus las citas online se disparan pero además el logo que yo no lo había visto no me había fijado que decía que Tinder y Bumble yo tampoco me di dice que están empezando a incorporar funciones de videochat y ventas de juguetes sexuales teledirigidos dice que no para de aumentar pero esto teledirigidos ah claro porque es verdad no quiero parecer yo desinformado en esta materia pero existen existen no quiero tampoco sorprenderos con mis excelsos conocimientos pero existen juguetes teledirigidos que activas desde el móvil entonces la otra persona se los aplica y entonces tú ya si acaso le das placer si acaso placer lejano sexo y amor en tiempos del coronavirus oye que esto lo ha publicado en la revista del instituto del MIT del MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts las citas online se disparan el confinamiento al que estamos sometidos está cambiando nuestra forma de relacionarnos y esto es objeto de estudio universitario también en lo que a las relaciones sexuales y a las citas se refiere servicios como el Tinder y el Bumble están empezando a incorporar funciones de video chat y dice hay un formulario de Google que empezó a circular entre los estudiantes de la escuela de negocios de Wharton de la Universidad de Pennsylvania que se llama Love is Blind no sé qué bueno un exitoso programa de Netflix en el que varias parejas sí una especie de citas ciegas en España ahora no me acuerdo este que emite cuatro hay un programa de citas entonces lo que han hecho es han distribuido una especie de formulario entre los estudiantes y los creadores después combinan la información de los participantes y empiezan a emparejarlos y las dos personas emparejadas son presentadas mediante un email un correo electrónico y después de una semana se les permite enviarse mensajes de texto o de vídeos después de haber intercambiado numerosos mensajes y todo esto en fin nuevas formas del amor el amor surge claro era además el formulario que circula entre gente de escuelas de negocio con lo cual se presupone que algo en común ya tienen pero bueno intentan emparejarlos en base a algoritmos a logaritmos y a todo lo que puedan imaginar hay cierta curiosidad por ver en qué va a derivar y el éxito de este tipo de aplicaciones y de iniciativas sí esto es una sección dedicada a nuestros oyentes especialmente Lesna Noruega que se ha mostrado especialmente preocupada en esta materia si lo piensas ya tenemos algo en común toda la población tiene algo en común de lo que hablar de la pandemia bueno pues digamos que la introducción ya está hecha un buen término para este tema buena terminología dice a ver porque una de las cosas que hemos descubierto es que las acciones de Tinder y de OkCupid ha tenido una caída del 25% cuando empieza todo este confinamiento el 25% y claro han tenido que reaccionar entonces han enviado recomendaciones y mensajes a los usuarios de esas plataformas de citas y de encuentros online han tenido que enviar mensajes diciendo que el amor no desaparece en tiempos de confinamiento que el amor amplía sus posibilidades al videochat y que hay numerosas nuevas fronteras que descubrir a través de estos tiempos que estamos viviendo eso sí dicen por favor tengan solamente citas virtuales por ahora y entonces ahí está la cuestión de ¿qué son las citas virtuales? bueno es que además lo gracioso es que alguna de estas aplicaciones permite tener estas citas virtuales con entre 10 y 15 usuarios a la vez claro porque hombre claro no ibais a pensar que iban a desaparecer los encuentros multitudinarios que también existen en nuestra sociedad no los vemos no los frecuentamos no los conocemos pero también pues grandes grupos que quedan conjuntamente porque hay aplicaciones que permiten a bastantes personas para practicar sexo compartido toma ya esto es compartido compartido bueno compartido sí pero así como en grupo pero aislado o sea es un grupo aislado es una cosa curiosa ¿no? esto no sé se me ocurre se me ocurre que es verdad que estamos o sea porque todo esto a ver que lo cuenta la revista del Instituto Tecnológico en Massachusetts que nos da la excusa para hablar de esto como si fuera un tema serio pero más allá de la broma lo que es evidente es que el confinamiento cambia los comportamientos y no sé si para siempre pero desde luego para mucho tiempo porque entre otras cosas temas como la higiene o el miedo al contacto físico a la proximidad con los demás o la cercanía o el cariño eso está sufriendo una auténtica revolución es un cambio brutal hay niños que claro tienen una costumbre mira un oyente nos escribía hoy nos enviaba una imagen y nos decía lo que dice fíjate las cosas que está aprendiendo mi hijo además de pasarse el día conectado por videoconferencia con sus amigos además de estar tomando clases dice libertino francachela dice erika tv está ensayando cosas extrañas en esta cuarentena tiene 11 años le encanta el confinamiento videollamadas nintendo piano juegos de mesa clases online tiempo con mamá dice claro lo tiene todo y nos envía un vídeo tocando el piano 11 años o sea el tiempo en casa y luego también yo me pregunto esto no es más que una improvisación mía sobre sobre lo que está ocurriendo pero me pregunto si quizá no habíamos ofrecido demasiadas cosas a los niños para tenerles entretenidos y ahora que tienen que convivir con el paso del tiempo con la realidad con y en un espacio relativamente cerrado pequeño convivir en familia convivir con los padres tanto tiempo pasar tanto tiempo juntos va mucho más allá de lo que de lo que sucede en las vacaciones sino estamos creando otro tipo de sociedad también nueva diferente en algunos aspectos muy positiva en otros probablemente nuevos en otros seguramente negativos pero estamos creando una sociedad nueva porque yo no sé si esto se va a prolongar mucho tiempo no pero es un cambio de paradigma nos asustan muchas cosas que se quedan instaladas hay otras que solamente convivimos con ellas temporalmente las videollamadas bueno pues volveremos a cenar con nuestras familias pero también hay cosas que probablemente van a obligarnos a tener que convivir con ellas en el futuro porque es posible que estas situaciones se den cada cierto tiempo nos decían algunos expertos nadie lo sabe muy bien pero si esto se reproduce cada año de pronto tenemos unas vacaciones que no son vacaciones que no te permiten estar en la calle por ejemplo vamos a tener que acostumbrarnos a muchas novedades y se está creando una nueva forma de comportamiento en sociedad ¿no os parece? yo creo que sí porque de hecho esto mismo que hablábamos de aplicados a las citas online es verdad que está abriendo un nuevo camino o nuevas digamos al menos nuevas maneras de relacionarse en los colegios las clases online la manera de aprender a distancia claramente se está experimentando pero se puede ir estableciendo una serie de guías el teletrabajo es decir hay muchísimas muchísimas parcelas digamos de la vida en sociedad que están avanzando o que se están viendo forzadas a explorar nuevas vías y es evidente que esto va a dejar secuelas o consecuencias o va a cambiar algunas actitudes o por lo menos va a permitir que determinadas personas pues avancen en esto por ejemplo la educación en casa que decías de los niños pues hay mucha gente partidaria de la educación en casa de educar a sus hijos hay otros muchos padres que están descubriendo lo difícil que es y están valorando quizá más a los maestros pero es verdad que por ejemplo es bastante complicado educar en casa legalmente en fin hay una serie de trabas y no es nada sencillo pero con toda esta situación que estamos viviendo quizá todas esas personas que son partidarias de este tipo de educación pues puedan recibir un impulso se está viendo que cuando no ha habido más remedio pues que se están ideando los métodos y esto también va a valer probablemente para el teletrabajo para las citas a través de internet yo sí creo que lo que hemos hablado de esta situación que estamos viviendo pues va a tener consecuencias en nuestra vida que probablemente ahora mismo son difíciles de anticipar pero que claramente se van viendo y veremos a ver qué partes o qué aspectos se instalan definitivamente decía antes Juan López Duralde la vida rural de pronto cobra un esperanzador valor también novedoso para muchas personas pero observamos también con envidia con envidia sana pero la manera en la que todo esto se está viviendo en los pueblos en las zonas rurales y muchos que anhelábamos la vida en el campo pues de pronto el teletrabajo que se instale como una forma normal de trabajo no como una excepción todo esto nos está abriendo muchísimas posibilidades para un nuevo una nueva forma conformación de la sociedad más allá de que se avancen en unos territorios o se retroceda en otros tantos que es muy posible que veamos grandes retrocesos también después de esto ¿no? María y luego yo creo que también primero que esto nos está forzando a relacionarnos de una manera diferente ¿no? por ejemplo si no estábamos acostumbrados a hacer videollamadas con gente de la familia con amigos o con personas más especiales ¿no? pues también te fuerza ¿no? porque te puede parecer incluso hasta incómodo contar ciertas cosas y demás por videollamada y al final nos estamos forzando ¿no? a utilizar esos canales porque no hay otros para sentirnos conectados con otras personas también nos está forzando ¿no? a recurrir a recursos educativos a través de la red cosa que a lo mejor antes no estábamos tan acostumbrados ¿no? sobre todo los niños y las niñas pero yo creo que esto también tiene que revelar yo creo que la pandemia lo que está revelando es las deficiencias que teníamos como sociedades ¿no? y también hay que solucionarlas yo creo que la brecha digital que podemos tener en nuestras sociedades ahora se ve pues mucho más lo vemos muchísimo más ¿no? y es una de las cuentas pendientes que también tendrán que afrontar los gobiernos y es que bueno pues ante situaciones excepcionales se ve que la brecha digital es mayor de lo que pensábamos y que todas esas personas tienen que estar atendidas lo decíamos antes esas personas que no pueden acceder no tienen ese acceso libre a internet para poder pues durante estos días dar educación a sus hijos o bueno muchas personas que a lo mejor no puedan relacionarse con su entorno porque bueno pues porque no tienen esas habilidades digitales pues yo creo que eso también lo tenemos que atender ¿no? tenemos que esforzar nosotros pero también se tiene que brindar esa oportunidad es verdad porque además en tiempos de excesos incluso se decía bueno la brecha digital no es tanta ¿cómo se le va a regalar un ordenador por niño? ¿se acuerda? ¿is de aquella iniciativa de Zapatero que iba a regalar que iba a entregar porque no era invertir en un ordenador por cada niño que estudias en la primaria y incluso se nos decía bueno hay que tener en cuenta que no es tan importante que cada uno tenga un ordenador como tener un ordenador al que puedan acceder varias personas eso ha cambiado en este momento pero sin embargo también hay que considerar que hay una la penetración del teléfono móvil y el WhatsApp por ejemplo ha sido extraordinaria es una forma de acceso tecnológico de primera magnitud que permite a numerosas personas por ejemplo las videollamadas es verdad que depende de tu plan de datos porque tampoco puedes estar sometiendo tu plan de datos a las videollamadas y al coste de recursos que eso supone pero ¿comprará con el wifi? como todo el mundo está en casa claro pero quien tenga wifi pero para eso hay que tener internet en casa que no todo el mundo lo tiene ¿cuántos ordenadores tienes? porque igual necesitas un ordenador para cada hijo para que sigan las clases claro pero sin embargo es verdad que hay otras cuestiones por ejemplo esta la de oye de pronto ha proliferado la aplicación de Zoom que se ha extendido muchísimo que es una aplicación que hasta ahora estaba reservada más bien a colectivos profesionales o poca gente había quien lo usaba pero digamos que lo conocían bien quien estaba en las nuevas tecnologías que es una suerte de videollamada de aula colectiva donde puedes meter hasta 100 personas simultáneamente participando en conferencias en charlas en intercambios en reuniones 100 personas metidas virtualmente que ves las ventanitas con todas las caritas en la pantalla del ordenador que por cierto había oyentes que estaban diciendo que hiciésemos un gran encuentro una desvirtualización en Zoom y había quien nos ha propuesto incluso que se ha ofrecido esas cosas me dan mucha vergüenza pues ya os podéis preparar porque vamos directos hay quien ha ofrecido incluso su propia sala de Zoom para hacerlo que tiene capacidad para 100 personas o sea que yo creo que puede ser una actividad bien divertida una desvirtualización lo que pasa es que claro para eso yo en estas cosas lo veo con la siguiente dificultad que esas cosas hay que conducirlas o sea alguien tiene que gobernarlas un poco para ir dando los pasos ir dando pie e ir contando cosas porque si no todo el mundo se queda callado mirando o sea alguien tendrá que o todos hablando o todos hablando a la vez eso pero es que quizá el problema de estas aplicaciones es ese que lo que es difícil son varias conversaciones a la vez es quizá está bien para por ejemplo retransmitir conferencias o coloquios o ese tipo de cosas en que la gente pues intenta intenta o digamos hay una persona principal que es la que habla y el resto pues intervienen pues con cierto orden pero por ejemplo en conversaciones familiares al final es difícil que haya dos más de dos conversaciones de hecho dos conversaciones ya es complicado a la vez ya pero eso te pasa en la calle quiero decir 100 personas hablando a la vez no es una buena idea lo que pasa que por ejemplo en un bar no hay problema en que si es un grupo grande haya la gente hable en pequeños corrillos esa es la diferencia pregunta Diego Aranz que si nos metemos en esta sala nos estaríamos zumbando a 99 personas es un juego de palabras orgía virtual a mi me parece muy divertido es interesante que esta aplicación que además normalmente es gratuita hasta digamos charlas o reuniones de 40 minutos a raíz de la cuarentena han decidido hacerlo eliminar ese digamos ese acondicionamiento de tiempo veremos a ver si lo mantienen en el tiempo porque es verdad que se está popularizando a un nivel bastante bastante llamativo pero vamos tuvieran el gesto de permitir ampliar los permisos para que pudieras ir más allá de los 40 minutos y desde luego la mayor parte de la gente yo creo que lo está aprovechando bastante bien sí vamos a ver y bueno nos lo proponía nos lo sugería un oyente de este programa que tiene una sala profesional que admite hasta 100 personas podríamos hacer un intento y verlo lo que pasa es que yo no sé que luego cómo podemos organizar es verdad que como en esto estamos todos probando explorando experimentando pues tampoco se esperan grandes resultados de una coordinación perfecta pero puede ser muy divertido puede ser interesante para poner cara a 100 oyentes 100 personas y que nos que nos sentemos todos en una en una sala y a charlar a charlar un ratito a escuchar cómo va la cosa cómo estáis cómo os encontráis todas estas cosas y qué vergüenza venga Mary tendrás que cantar sí claro encima mira me quedo sin voz solo de pensar en cantar me quedo sin voz solo de pensarlo inmediatamente quiero decir yo estoy en pijama ahora mismo sé que no es una información que sea muy no has leído las recomendaciones que hay que seguir para el teletrabajo ¿sabes lo que pasa? que yo ya había teletrabajado 15 años que me dan igual no que me dan lo mismo sí no que yo por ejemplo estoy alternando entre duchas o por la mañana o por la noche entonces por la noche también es que te vas a la cama recién limpito con las sabanitas limpias no todos los días la sábana limpias obviamente que tampoco esto es un hotel que te has creído que esto es como una pensión viniendo aquí a las noches borracho recuerdo estos comentarios que me hacían pero es verdad que que estoy alternando un poco pero hoy sí hoy me he sentado en pijama hay un tío en pijama que te está hablando por el transistor querida amiga muy bien sí he recuperado las viejas costumbres cuando vuelvas a trabajar a la oficina no me vas a reconocer tengo las uñas de los pies parecen garras parezco un águila de hecho o sea me agarro y me quedo como los pájaros colgando de las uñas de los pies también me he dejado barba entonces parezco Gandalf y Gandalf el blanco por supuesto o Gandalf el gris me da igual pero con el pelo limpio y el pelo largo y así soy yo me gustaba mucho que además era en relación a esto que lo decía Flavita Vanona y decía empezar a ver qué cosas hacíamos por cuidado y qué otras por cumplir con lo establecido ventajas de una pandemia entonces salía el dibujo de una mujer sin depilarse y entonces se empezó a crear como bastante debate sobre primero que una de las consecuencias de la pandemia es que los sujetadores ya no se usan igual después de la pandemia se dejan de usar los sujetadores así que igual las compañías que hagan sujetadores te empiezan a tener problemas quiebra de fábrica de sujetadores quiebra de fábrica de sujetadores y luego también la necesidad de depilarse que dices bueno pues igual no hace falta depilarse hay un montón de reivindicaciones es el look pandemia que dice Elena Noruega dice esa barba de gigolo de Fer te veo fatal Elena Noruega si estás ampliando horizontes más allá de Emilio Silva y ya mi barba te parece barba gigolo barba de imaginarte a Fer con garras y en pijama y como ha dicho con barba y que te parezca Mary que estamos en el mismo equipo o sea sabes o sea que no se te olvide en qué equipo juegas pero si no es que seas tú Fer es que cualquier persona con garras y en pijama pues hombre no puede ser muy sexy yo es que enciendo con la mirada oye perdón me he dejado llevar por el chat que están diciendo estas burradas y claro yo no le dejáis estas cosas dice Fer has vuelto a tus orígenes dice y Marta dice mis tetas quieren libertad es que claro en este tiempo es verdad algunas oye algunas reivindicaciones también te digo que lo bonito está en el interior no en el pijama exterior y lo bonito me refiero a la personalidad o sea estás invitando a que te quiten el pijama el pijama sí estaba hablando de la personalidad que estáis hipersexualizados pero sí nosotros o sea el resto del mundo está hipersexualizado pero luego eres tú el que saca los temas pero porque porque yo porque soy el reverendo Berlín eres el que incita a la humanidad el moderador yo soy el moderador entonces contribuyo quiero lanzar con esta contribución social que hace el programa para lanzar vuestras preocupaciones y vuestras demandas y vuestras necesidades en esta hipersexualización pues yo os doy os doy información y cosas para eso eso no me convierte Mary en especial interesado en estas materias yo soy un poeta yo soy un poeta como poeta me gusta un poeta callejero callejero sin libro de poemas pero en fin dice ni de coña un sujetador ni con pandemias ni con hostias dice también en el chat dice ay ay dice si el pijama es de Hello Kitty ahí yo veo potencial el de Fer pero es verdad que Lopus ha prohibido asistir a las misas online o por televisión en pijama también te digo que es una recomendación interesante porque es verdad que hay un riesgo a ver que yo me siento muy cómodo en pijama y tampoco me voy a poner yo muy próximo a Lopus en esta materia para que nos vamos a engañar pero pero es verdad que no está mal que algunas personas especialmente si te encuentras en una situación bueno que tengan como la obligatoriedad de unas ciertas rutinas y se me ocurre gente que vive sola desde hace muchos años gente en situaciones así especiales pues que si van a no lo sé dice hombre lo prohibido desde hace dos o tres domingos ya me dice María es que no estoy muy informado de esa María no estaba María Fidalgo es que no estaba yo muy informado de estas directrices igual llevo dos o tres domingos incumpliéndolas pero bueno más cosas pero si es cierto que mantener unas ciertas pues hábitos o unas ciertas normas de convivencia o incluso sociales no es malo en esta situación o por lo menos es una de las recomendaciones que hacen también los psicólogos por ejemplo a personas que están en depresión o que están pasando pues una mala racha obligarse pues eso a ducharse a salir a digamos en este caso salir es verdad que no es quizá la mejor pero eso a mantener unas ciertas costumbres y hábitos de higiene de vestirse de relacionarse sí que es verdad yo en ese sentido las religiones siempre han sido quienes han dado doctrina de comportamiento y normas sociales muchas veces simplemente para evitar infecciones para un montón de cosas que se utilizaban yo recuerdo en historia de las religiones que veías como algunas cuestiones que parecían norma divina y que tenían más sentido más que ver pasaban todas las religiones además tenían más que ver con organizar la sociedad y por ejemplo para evitar que se propagasen ciertas 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 cosas así que no es tan no es tan extraño que eso es lo que haya ocurrido digo que lo haga que lo haga el opus dice pero claro porque la esencia de este asunto es que en efecto como estaba diciendo diego el señor te ve duchándote y haciendo otras cosas no se va a asustar por verte en pijama mal iríamos pero es verdad que eso también contribuye un poquito a darle ciertas rutinas a algunas personas que se abandonan se abandonan se abandonan y como yo eso en pijama haciendo un programa de radio el debate de hacer la cama o no hacer la cama en esta época ¿tiene sentido hacer la cama no hacer la cama? sobre eso también podríamos yo soy súper partidaria de hacer la cama es la tarea doméstica que más odio se incorpora María Galería que me ha mirado como ¿eh? ¿qué me gusta hacer la cama? ¿en serio? ¿en serio? ¿piensas que? Dios mío me acabo de caer María dile que deje el pijama puedes bajarlo baja el micro baja el micro puedes bajarlo pero es un programa un programa un pijama de sentado reconócemelo María ¿sí? ¿cómo es? hombre tampoco nos para describe ve un momento a la cocina que tengo que hablar con la audiencia no voy a hacer eso no voy a hacer eso ni de coña ni de coña no me atrevo no me atrevo no porque es que llevo un pijama ahora llevo un pantalón de cuadros está empezando a quedarse un poco transparente por allí por donde las posaderas o sea allí donde más fricción recibe ay Dios que no es broma es un pijama decente es un pantalón decente ¿no? lo dijiste de broma pero a mí nada de mis mayas se me están desintegrando de verdad que se te están desintegrando las mayas por las rodillas vamos a tener que cortar la emisión queridos amigos tenemos asuntos que trabajar que resolver ¿no? pequeños detalles domésticos pero es verdad ¿no? es verdad y entonces estábamos hablando hagamos un programa un programa un programa sobre los pijamas ¿no? dice ahí la ¿dónde los huevos? Fer hablemos claro ¿dónde los huevos? no hombre bueno creo que había quedado bastante claro madre no hay que torturarse no por el aspecto de uno es verdad porque oye tampoco es que también tenemos unas exigencias la sociedad nos hace unas exigencias que son a veces demasiado pues oye a lo mejor esto es una oportunidad también para imponer el claro pero dice oye que se puede estar en pijama y asearse que una cosa con la otra no está reñido claro es que a lo mejor oye cuidado que aquí cada uno lleva la penitencia en lo que está diciendo porque a lo mejor cree el ladrón que todos son de su condición dice ah que cochino vas en pijama hombre yo voy en un pijama limpio y voy higiénicamente limpio y estaba diciendo que me ducho antes de meterme en la cama o sea a lo mejor es que alguien considera que llevar el pijama es oler a tengo el detalle de duchar mucho dentro de la cama oler a guerrillero en medio de la selva lacandona pues hombre no dependerá después de seis días de marcha por el barro con sol en fin pero nos estoy empezando a ver cosas muy estás viendo fenómenos paranormales sí alguien que le daba no sé quién y bueno bueno lo que lo que lo que te estás estás en estos días maría no otro payaso no qué cabrón oye modera los lenguajes estamos distanciados por los kilómetros pero te sigo viendo en la mente sí habéis pasado miedo en estos días habéis pasado miedo no sí vamos no al claro se han desvanecido los temores al hombre del saco porque no puede andar por la calle está prohibido pero el miedo al corona saco no sé digo surgen otros miedos de pronto ya en tanga dicen estamos mezclando conversaciones sí el miedo al tanga oye aquí tenéis una oferta chicas del chat jodelope ofrece dice lo del guerrillero me ha llegado venga me voy a duchar pongo webcam estáis fatal os digo que este confinamiento está alterando hormonalmente a la audiencia de este programa afortunadamente también hay psicólogos que están dando en fin están tratando a la gente por videoconferencias también recordamos a la audiencia que al psicólogo que te trata por videoconferencia no le puedes decir quítate la prenda que llevas puesta ni que llevas puesto ni si me acompañas a la ducha ni estas cosas hay que mantener son las limitaciones de las nuevas las nuevas tendencias pero nosotros confinados pero con tetas y con los huevos libres dice Diego Arranz los calzuncillos siempre de los que te dejan colgando el asunto en plan en plan escocés en plan comando escocés con falda que claro este es un mal momento lo de las videoconferencias porque yo nosotros que hemos visto mucho en Tinder como la gente publica sus perfiles en el cuarto de baño mostrando la tableta de chocolate y los ejercicios deportivos eso es una mala idea para llamar a la familia o sea la familia no se la llama delante del espejo de la ducha marcando músculos así con los pectorales no es buena idea no queda bien quien ha hecho eso bueno no sé yo no lo he hecho porque mis pectorales que me dices mi vida no hemos visto tabletas de chocolate bueno es una forma de decir que la gente se envía fotografías así en circunstancias muy excepcionales y que también tenemos que aprender dice Ángel Trianero con lo del zoom ¿cómo vamos a hacer? ¿en pijama o decentemente colocados? no claro porque luego bromeamos con estas cosas y si hacemos un gran encuentro virtual de 100 personas seguro que alguno aparece mostrándose en fin en la peor de las circunstancias no o sea vamos a moderar también un poquito no me llaméis oye está cayendo o sea te vas a unir al lupus ¿no? vas a exigir que no sé así está pijama moderar moderar esto en esto suele haber claro también una cosa es lo que la manera en la que se dicen las cosas el humor que se emplea y otro que se pase de frenada el que está recibiendo esta información porque hay veces que esto que esto ocurre o sea hasta en estos todos somos moderados nos guardamos el derecho a la censura en ese sentido en esa materia oye estáis escuchando la que está cayendo la que está cayendo escuchar ay Nico ay espera espera vamos a escuchar a Nico déjale no 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 le abras no que vamos a escucharle solo va a sofrir unos segundos escuchad eh me quito los cascos no soy Nico 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 ¿dónde estás? Nico ven eso que estáis escuchando son sus uñas en la alfombra haciendo rascando pero el sonido de las gotas sí que lleva un buen rato siendo parte siendo la banda sonora de la cafetera es que está lloviendo mucho si pongo el micrófono si acerco el micrófono al techo escuchad eh de hecho ha nevado en la sierra ha nevado y este es Oliva 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 ¿dónde estás? no te veo ¿quieres venir Oliva? me parece que quiere ven monita ven que es que está lloviendo y se ha visto solita fuera del estudio ven ¿qué pasa Olivita? ¿qué pasa? ven bueno pues el estudio se está llenando de visitantes y ay pobrecita que susto tiene es que está lloviendo mucho bueno pues esto es lo que hay gatitos en el estudio cafetero queridos amigos no otro payaso no Mary se ha ido voy a poner ay que no te oídamos ¿eh? llevábamos un rato sin oírte Mary ¿en serio? ¿sí? ¿qué estabas diciendo? ¿pero por qué me has quitado el micro? no que no ha sido involuntario ha sido sin querer Radio Gatuna Radio Gato te informa se ha quitado para poner solo a los gatos ¿no? hemos sustituido el personal de la cafetera se está poniendo muy mala cosa con los metenas y entonces tenemos nuevas voces hemos incorporado nuevas voces en el programa y hemos descartado otras se está poniendo muy bien la cosa la precariedad está llegando hasta las filas de en fin dice no dejéis a Fernando solo que se convierte en el loco de los gatos y la radio dice a los gatos se les suda completamente lo que está pasando en el mundo y es verdad los gatos mientras hay un sitio donde donde acoplarse así bueno pero algo raro deben de ver ¿no? porque suelen tener a sus dueños todo el día en casa bueno hay un montón de memes sobre esto pero ¿y los gatos callejeros? ¿que tienen la ciudad para ellos? bueno eso sí pero también es verdad que no les están dando de comer me parece que habían hecho no sé si habían permitido que se pudiera seguir alimentando a algunos gatos en algunos parques o no me suena haber leído algo no sé muy bien si estoy hablando de pero claro pero bueno los gatos también enseguida hacen su propio instinto se busca en la vida depredador ¿qué pasa Nico? ¿ahora quieres salir? macho es que nunca sabes lo que quieres quieres entrar y cuando estás dentro irte quiere que las puertas estén abiertas las puertas estén abiertas en esta casa no se cierran las puertas mientras haya gatos ¿a que sí Nico? claro si yo te entiendo que yo les entiendo muy bien entonces bueno que nos vamos a marchar que porque ya escuchar Radio Gato hemos llegado hemos culminado hemos hecho cumbre en el surrealismo en los ocho mil eso decía Álvaro dice Álvaro Rodríguez esta cafetera entra en el top de surrealismo total esta sobremesa total pero bueno estamos acompañados que es de lo que se trata en estos días y y además ya nos habían dicho nos habían dicho los los psicólogos del programa con los que hablamos que es muy importante también que es muy importante también cuidar la el entretenimiento es estar entretenidos y estar acompañados y eso es lo que pretende precisamente la cafetera y eso es lo que pretende este espacio cada mañana que tengamos un lugar donde juntarnos con tanta gente a la que queremos y con tanta familia y con esta increíble red social que se ha organizado en torno a la cafetera así que nos vamos a marchar muchas gracias mary muchas gracias pay gracias gracias a vosotras gracias maría gracias nirvana también apodada nirvana en la clandestinidad es así que lo digo con mucha admiración y con mucho cariño nunca se altera siempre los nervios fríos congelados si hay una epidemia encendemos un como se llama que no lo digo un incienso vamos a batallar por mantener en efecto un poquito el sosiego y la respiración en estos tiempos gracias a todas por vuestro cariño y por vuestra compañía volvemos mañana mañana más aquí en la cafetera si estás escuchando esto eres la resistencia y no estás sola ¿qué? ¿qué vais a decir? que he oído un respiro por ahí no, que me ha hecho gracia nada que Nico también se despide no, que me ha hecho gracia 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 no, que me ha hecho gracia